Gracias por acompañarnos, tenemos a esta hora información de Venezuela. Mientras la coalición opositora se muestra dividida en torno a las elecciones regionales, los grupos civiles que han acompañado las movilizaciones de calle durante los últimos 134 días, aseguran que no descartarán la protesta social como recurso para lograr la salida del gobierno de Nicolás Maduro y piden además a los líderes de la oposición no ceder ante el gobierno ni caer en trampas. El movimiento Rumbo Libertad desconoció la legitimidad de todos los poderes del Estado por considerar que están influenciados directamente por Miraflores. En esta parte quiero saludar a Roderick Navarro, coordinador del movimiento Rumbo Libertad e integrante de la denominada Resistencia Venezolana. Hoy nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Roderick, un placer, una buena tarde y bienvenido. Gracias a ustedes por el espacio. Lo primero quisiera comenzar preguntándote desde cuándo están en Colombia y cuál es la labor que están cumpliendo en este país como resistencia venezolana además. Bien, nos encontramos en Colombia ejerciendo una función dentro de la resistencia para toda aquella población que se encuentra luchando por su libertad. Necesitamos decirle al mundo que nosotros no vamos a vestir de demócrata a una dictadura, a una narcodictadura que quiere nuestro exterminio. Nosotros estamos pidiéndole al mundo que desconozca la Asamblea Nacional Constituyente, que es fraudulenta, que es ilegítima. Estamos pidiéndole al mundo que no deje entrar a los funcionarios de la dictadura en los países de la América Latina. Queremos que se generen sanciones económicas en una colaboración interinstitucional entre los países de la América Latina hacia los funcionarios de la dictadura. Queremos que se desconozcan las misiones diplomáticas de la narcodictadura en los países de la América Latina. En fin, lo que nosotros queremos es que la comunidad internacional entienda que en Venezuela la resistencia es una fuerza política que hace viable todos estos esfuerzos de la región para ayudar al pueblo venezolano facilitando los mecanismos de salida de Nicolás Maduro. Nosotros no vamos a participar de ningún proceso electoral controlado por la dictadura. La resistencia no va a presentar candidatos a nada. La resistencia tiene un solo propósito. Salir de la narcodictadura, sacar a los cubanos, a las Farcas, a Esbolá y al ELN de nuestro país para que nosotros podamos volver a vivir y a dormir tranquilos en Venezuela. Ahora, ¿cuál es la principal premisa de la llamada resistencia venezolana? Y quería preguntarte también, ¿quiénes los han escuchado en Colombia? Pues bien, además de comunicar esto por los medios de comunicación, hemos podido tener un reencuentro con el presidente Pastrana, donde lo actualizamos de los últimos acontecimientos que están pasando en Venezuela, cuáles son las condiciones de la resistencia, así como también estuvimos en el Congreso teniendo un encuentro con miembros del Centro Democrático, quienes han sido un partido muy solidario con la comunidad de venezolanos. Recordemos que ellos fueron los que propusieron esta política de solidaridad migratoria y que les pedíamos también que se convirtieran en reproductores de esta política en los demás países de la América Latina, porque la salida de venezolanos de nuestro país va a seguir en aumento si esto continúa de esta forma. Además de esto, hemos logrado la posibilidad de establecer otras acciones, de llevar este mensaje y buscar mayor solidaridad y reconocimiento de esta lucha en otros países de la región, en la próxima semana eso se dará a conocer y en Colombia yo creo que ya los objetivos se han venido cumpliendo de manera exitosa y en este sentido quiero decirle al país que nuestra lucha no está sola. Tenemos el respaldo de la América Latina, de partidos y de personalidades que luchan también por la democracia y por la libertad. Hay un unión de fuerzas en contra del Foro de Sao Paulo, en contra del comunismo y la resistencia. El pueblo venezolano, los militares patriotas de nuestro país no están solos en este momento de lucha tan importante. Roderick, ¿cómo ven el presente político en Venezuela donde se ha evidenciado fracturas a lo interno de la oposición? Por un lado están quienes decidieron participar en las próximas elecciones regionales y por el otro quienes dicen que participar en estos comicios es legitimar la dictadura como es el caso de María Corina Machado de 20 Venezuela. Bueno, uno de los mensajes que nosotros venimos a dar acá en la región es que en Venezuela, por la necesidad que tiene de una clase política que esté a la altura de sus aspiraciones de ser un país libre, pues la resistencia ha servido como ese fenómeno político en el que se está recreando, en el que está surgiendo una nueva dirigencia para Venezuela. En este sentido, nosotros siempre hemos mantenido la postura de la resistencia de que la narcodictadura no va a salir con votos porque los terroristas y los narcotraficantes definitivamente no se quieren ir de acá. En este sentido, la resistencia ya con un movimiento que viene desde hace varios años, no comenzó ahora, tiene varios años fraguándose, pues siempre ha mantenido la misma postura. Hoy la población gravita en ese sentido y todo lo que ustedes están viendo que ocurre dentro de la clase política, todas esas decisiones que ellos están tomando apegándose a este discurso, pues nos hace ver, nos demuestra que la conciencia política de la población ha sido mucho más fuerte que la incertidumbre que han generado estos actores políticos. Por eso nosotros creemos que en Venezuela, los pueblos de poder ya van a dejar de ser la MUD y el PSUV, sino todos aquellos que creen que en Venezuela hay democracia y todos los que creemos que en Venezuela hay una dictadura totalitaria que tenemos que ponerle fin. Yo creo que en ese sentido es donde se va a empezar a reflejar el reacomodo de las fuerzas políticas de Venezuela porque definitivamente estos procesos electorales, así como se están planteando desde la dictadura, pues primero no son democráticos, no son transparentes, no son confiables. De nada vale elegir un gobernador donde se están metiendo alcaldes presos a diario, donde les están quitando el presupuesto, donde les colocan instituciones paralelas a su actividad de gobierno y además de eso tienen una policía política que amedrenta a quienes piensan diferente. Yo creo que la comunidad internacional nos ha entendido en este sentido y por eso somos muy optimistas al decirles al país que nuestra lucha hoy está en nuestro mejor momento. Hoy la dictadura y sus colaboradores están más acorralados, están más contra la pared, mientras que la llama de lucha sigue vive en los venezolanos. Aquí nadie va a dejar de estar molesto porque las cosas están mejorando. Yo creo que eso sigue allí al pueblo venezolano y hay que felicitarlo por su gallardía, por su coraje, por su valentía y sobre todo por sus ganas de ser una nación libre. Tú dices que la protesta está viva, pero entonces ¿cómo se explica que luego de las elecciones de la constituyente de Maduro los estudiantes hayan dejado de salir a las calles por lo menos en gran medida como lo vimos durante los primeros 120 días de protestas? Eso es natural que suceda luego de que la mesa de la unidad pusiera sobre el tapete la posibilidad de participar en estas elecciones regionales fraudulentas. Primero porque eligiendo gobernadores no se resuelven los problemas políticos, económicos y sociales que tenemos en el país. Y en segundo lugar porque la dirigencia política generó unas expectativas que prometieron cumplir en las calles. Además hicieron un evento el 16 de julio en el que se comprometieron a cambiar los poderes públicos invitaron a la población a respaldar el apego de la Fuerza Armada a la Constitución y las leyes y además de eso preguntaban si conocían o no o estaban de acuerdo o no con las constituyentes. Entonces el pueblo fue muy claro. Está a favor de todo aquello que contribuya con el ordenamiento del país y el establecimiento de un Estado de Derecho. Sin embargo, la población considera que esas expectativas no están siendo llenadas ahora. Mucho menos, mucho menos en un escenario donde nunca se le había planteado a la población participar en estas elecciones regionales o se le había dibujado la posibilidad de que eso no fuera así. Entonces, ¿qué hacemos desde la resistencia? El 30 de julio nosotros tomamos una política bien clara y era que de manera cívica tomáramos los colegios y los liceos que eran los centros de votación donde iba a ocurrir el proceso electoral fraudulento de la constituyente y la población asistió al llamado y evitó que en más del 60% de los centros de votación del país se instalara el plan república. Y allí, si bien nosotros no dijimos, bueno, vamos a evitar que se dé la constituyente, la verdad es que la dictadura no puede demostrarle al mundo de dónde sacaron esos 8 millones de votos. Y eso es una victoria de la resistencia. Tan es así que hasta Smartmatic salió huyendo del país diciendo que el evento había sido viciado. Entonces, ¿por qué la comunidad internacional hoy desconoce abiertamente a la Asamblea Nacional Constituyente? Es precisamente porque hay un hecho político que así lo corrobora y porque la población venezolana, en una actitud muy coherente en la resistencia, así lo respalda. Ahora, ¿qué pasaría si aquí llegáramos a unas elecciones el día de mañana en Venezuela? Vamos a ponerte el ejemplo, el día de mañana, para elegir gobernadores. Teóricamente está claro que las 24 gobernaciones las puede ganar la oposición. Pero también está probado y está claro que si nosotros no queremos que se den esas elecciones en el marco de la desobediencia civil y el comportamiento cívico de los venezolanos, pues tampoco vamos a dejar que se den. Entonces, ¿cuál es la imagen que le estamos dando al mundo? Estamos dándole la imagen a la resistencia, lo que queremos decirle al mundo y demostrarle al mundo desde la resistencia. Es que es posible, es tangible la posibilidad de desintegrar a la dictadura hasta llevarla a su punto más débil. Hablas de la comunidad internacional, Roderick. ¿Qué posición, te pregunto, tienen los estudiantes venezolanos en frente al reciente mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que además dijo que no descarta una intervención militar en Venezuela? El presidente Trump ha tenido una política muy positiva hacia Venezuela. Si la contrastamos con la administración anterior del presidente Obama, que fue muy pro Cuba, muy pro Foro de Sao Paulo, el presidente Trump ha revertido todas estas políticas y además ha sido abiertamente solidario con la lucha del pueblo venezolano, estando en contra de la violación de derechos humanos y la falta de Estado de Derecho. Esto que ha manifestado el presidente Trump en parte de su política como presidente de la República, pues responde también a los intereses de los Estados Unidos en tener una comunidad de naciones en paz, digamos tener un buen vecindario. Hay muchos venezolanos que han sugerido esta posibilidad y recordemos algo, miren, hay que ver la naturaleza de lo que se está viviendo en Venezuela. Aquí no se está luchando por un cargo en una alcaldía, una concejalía, una gobernación. Eso no es lo que está en juego aquí en Venezuela. Aquí lo que está en juego es que Venezuela sirve como agencia del narcotráfico. Nuestros puertos y aeropuertos sirven para facilitar la droga hacia Norteamérica y hacia Europa y al resto de la región. Nuestra diplomacia es utilizada por el terrorismo islámico para vender pasaportes a diestras y siniestras y que transiten por Europa bajo la protección de nuestra diplomacia. Aquí está metida la dictadura cubana, el G2 cubano en Venezuela, para hacer uso de nuestro aparato estatal y a partir de allí difundir y fomentar el comunismo en el resto de la región. Entonces, tenemos al comunismo, el narcotráfico y el terrorismo en Venezuela, grandes enemigos de Occidente. Y yo creo que ya la comunidad internacional entendió que esto no es retórico, que esto no es simbólico, sino que esto está siendo un cáncer para toda la América Latina. De tal manera que posturas como las del presidente Trump se hacen lógica en una situación como esta. Quiero agradecer a Roderick Navarro, coordinador del Movimiento Rumbo Libertad, integrante de la autodenominada Resistencia Venezolana, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN24. Un placer, hasta la próxima. Gracias por la oportunidad, se los agradezco mucho.